Amigos de Cero X3, ahora nos encontramos con Jorge Enrique Avello, uno de los protagonistas de esta serie. Bienvenido a las cámaras de Cero X3. Bueno, gracias por estar en nuestro lanzamiento. Estamos muy agradecidos que nos apoyen con esta nueva serie. Bueno, Jorge Enrique, ¿cómo es el papel? ¿En dónde está Lisa? ¿El personaje te refieres? Mi personaje es un detective, es un jefe de un comando especial antisecuestro, es un hombre entrenado para buscar gente y es, digamos, la persona o el detective más fuerte o el sabueso más importante para encontrar personas desaparecidas que tiene la policía. Bueno, Jorge Enrique viene de un papel de a corazón abierto donde tuvo que, me imagino, prepararse para las palabras, médicos y todo esto, y ahorita manejar armas y todo esto. ¿Cómo fue esa experiencia de prepararse para el personaje? Bueno, me ayudó el director, un exdirector operativo del DAS, Gabriel Sandoval, me ayudó el doctor Jorge Armando Tálora, ex vicefiscal. Tuve la oportunidad de entrenar, de estudiar criminalística, de estudiar anti-extorsión, anti-secuestros, de entrenarme en armas, en operativos, en embarques, desembarcos, de todo. ¿Qué expectativas tiene la serie? Todas, todas lo que le decimos con toda la fuerza, la pasión y el amor, con todo nuestro corazón. Yo creo que a la gente le va a gustar porque, mira, nosotros duramos un año pegados haciendo esto. Es decir, fue una cosa salvaje. ¿Y qué tal trabajar con todo ese elenco? Amigos, compañeros, actores maravillosos, lo mejor del mundo. ¿Ha visitado alguna vez Ibagué? Chiquito. Sí, pero ¿y qué le ha parecido? Tengo un recuerdo de un hotel con una piscina deliciosa, pero no... ¿Cómo es un día Cero X3 de Jorge Enrique Bello? No sé, por lo general siempre estoy trabajando, si no estoy haciendo tareas con mi hija. Un saludo para toda la gente de Cero X3 de la ciudad de Ibagué. Un saludo muy especial, un abrazo muy grande para toda la gente de Cero X3 de Ibagué.